Te comparto JJ que la economía en Zamora continúa descendiendo, continúa lacerada y bueno, es lamentable lo que ocurre en nuestra ciudad. Un comerciante de esta región nos indica de qué manera ha afectado la pandemia de la COVID-19 para los negocios locales. Me dedico a dos rubros, uno que es la fotografía y otro que es el restaurante. Lo que es el ramo de la fotografía, pues estamos completamente, bueno, por lo menos yo completamente quebrado. Y la gran mayoría de los fotógrafos que de esto se han mantenido durante muchos años, todos están en la misma situación. Algunos ya se han convertido en taxistas, en guardias de seguridad, en veladores. Y en el otro rubro que es el restaurante, ahí este, pues en realidad me va un poquito mejor. No deja de ser una situación todavía, este, baja. Sobre todo porque yo dependo del comerciante del centro. Gran parte de mi venta es la gente que trabaja aquí en el centro. De repente tenemos un día bastante bueno, que podríamos decir que es el día de la quincena. Eso se puede mantener uno o dos días. Y el resto de los días para llegar a la próxima quincena, pues se baja. Se baja muchísimo, este, las personas que vienen de Estados Unidos parece que no están viniendo mucho. Este, uno observa las calles del centro y pareciera que hay, este, mucha venta. Pero no, en realidad solamente la gente sale a distraerse, a ver, a preguntar. Pero no hay mucho consumo. Pues nuevamente exhortar a las autoridades que nos den apoyos. Yo, como te repito, en el primer rubro estoy prácticamente quebrado. A mí me ofrecieron un, un, este, un apoyo. Que debieron habermelo entregado desde el mes de septiembre. Pues ya finaliza prácticamente el año. Y ese beneficio, pues no, aún no he sido, no ha sido otorgado. Pues ya finaliza prácticamente el año.